¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy grabando todos los corazones de los chicos y chicas para que los veáis. Y este vídeo es el primero de todos. ¡Buen chico, Dusty! Puede que seas el único de por aquí que me entiende. Nadie más ha visto lo mismo que tú y yo. ¡Cley, me has oído! Sí, lo he oído todo. La verdad es que no, ¿por? No me gusta mucho hablar de ello, pero te lo explicaré. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vivo con mis abuelos? Verás, mi padre no era un hombre decente, él, bueno. Nos arruinó la vida a mi madre y a mí. Se pasaba la mitad del tiempo fuera de casa y la otra mitad bebiendo toda la noche y diciéndome que un inútil como yo nunca llegaría a nada. Creo que me tenía manía por el hecho de ser joven. Estaba amargado porque desperdició su juventud y no llegó a ser nada en la vida. Bueno, por lo menos eso es lo que yo creo, a saber lo que se le pasaba por la cabeza. Un día se marchó de la casa y poco después mi madre falleció por culpa de una enfermedad. No tuve más remedio que mudarme con mis abuelos. Parece que puedo confiar en ti, por eso te cuento todo esto, Clay. No quiero tu compasión. Si mi pasado tiene algo bueno es que me echo fuerte. Bueno, deja que te enseñe lo que es capaz Dusty. Por un bistec a la brasa. Mira como va a Bea, creo que al bistec le gusta tanto como a mí. Clay, adelante. Te doy la bienvenida a mi humilde, bueno, cabaña. Este es mi escritorio, aquí paso la mayor parte del tiempo. Desde que tengo memoria he querido ser escritor, ¿te lo había dicho? Por eso vivo aquí solo. Pensé que una vida solitaria junto al mal me ayudaría a centrarme en mis aspiraciones literarias. Todos me dijeron que estaba como una regadera, que nunca iba a triunfar como escritor. ¿Te lo puedes creer? Me decían, por cada autor de éxito hay mil que fracasan estrepitosamente. Menudo pesimismo, es deprimente. Lo veo en tus ojos, tú crees en mí, Clay, y esa chispa en tu mirada. Es muy inspiradora, es justo lo que buscaba. Una pregunta, ¿qué tipo de libros te gustan, Clay? Misterio, romance, ciencia, ficción. Según el hija, esto influye. Nunca se me hubiera ocurrido, supongo que incluso los profesionales terrestres tienen en cabeza las estrellas a veces. Lo recordaré. Bueno, basta de hablar de mí. Seguramente sabes mucho de plantas, ¿verdad? ¿Te importaría echarle un vistazo a esa rosa? Me temo que está un poco marchita. Vamos, George, quiero que respires bien hondo. Mmm, date la vuelta, por favor. George, ser sincero contigo. Necesitas hacer algunos cambios en tu estilo de vida. Me gustaría que redujeras la ingesta de sodio y hicieras ejercicio moderado con los brazos. Yo sé lo que es mejor para mí. ¿Quién te crees que eres para decirme cómo vivir mi vida? Soy tu médico, George. Eso soy. Y estudié durante ocho años para ayudar a las personas a mantenerse sanas. Olita. Oh, lo siento, pero no deberías estar aquí. Se supone que estos cheques son privados. No tan deprisa. Me gustaría tener una segunda opinión. La de esta señorita. Muy bien. Clay, ¿qué crees que debería hacer George? Debería hacer caso al Dr. Harvey. George sabe que es mejor para él. Gracias, Clay. ¿Lo ves, George? Solo intento ayudarte. Vale, haré lo que usted diga, doctor. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Clay. Te lo agradezco mucho. Hola, estoy aquí de público. Obsérvenme. ¡Hola, Clay! Sebastián y yo estábamos practicando un poco. Muy bien. Queremos montar un grupo, pero aún no sabemos qué tipo de música hacer. Dime, Clay, ¿qué tipo de música te gusta? Rock experimental, por supuesto. ¿Y sabes qué es? Es exactamente el estilo en que pensaba para el grupo. ¿Qué te parece, Sebastián? ¿Hacemos eso? Vale. Gracias por tu ayuda, Clay. Con mi habilidad con la guitarra y la magia de Sebastián, con el sentatizador, vamos a tener un éxito arrollador. Ahora solo necesitamos a alguien que toque la batería. ¿Puedo ser yo? ¿Eh? ¿Puedo ser yo? Mira cómo toco. ¡Oli! Me deja cotillear. ¡Ah, hola! Dame un segundo. Estoy ocupado, debería marcharme. No moverse. Quarking. Listo, lo siento, tenía que acabar en lo que estaba trabajando. Me deja cotillear. Por favor, please. Pregúntale en qué trabaja. Felicitarle por la decoración de su habitación. Trabajo como programador autónomo. Me ha llegado un mensaje de Sam. Supongo que querrás salir por ahí. Quédate conmigo. En casita se está mejor. Uf, pero hoy no me apetece nada. Yo. ¡Oh, hola, Clay! ¡Hola, Robin! Sebi, ya sé que no te gusta que venga aquí, pero me he encontrado a Vigail en la tienda y me ha dicho que se buscaba. Le has dicho que estoy trabajando. Sí, pero me ha dicho que se pasaría igualmente. Nadie se toma mi trabajo en serio. Nadie molesta a Maru cuando está trabajando en la clínica. Es que todo el mundo se cree que me paso el día navegando sin más por internet. Preguntarle por sus objetivos profesionales. Preguntarle por qué no quiero ver a sus amigos. Bueno, intento ahorrar para poder salir de aquí e irme a la gran ciudad o algo. Si hubiera ido a la universidad ahora podría estar ganando un sueldo de seis cifras, pero no quiero convertirme en una rata corporativa más, ¿sabes? Y supongo que me siento más cómodo tras un ordenador que tratando con la gente cara a cara. Bueno, te dejo, que tengo que volver al trabajo. Necesito acabar este módulo para mañana. Adiós. Adiós. Ay, llevo horas jugando al viaje del rey de la pradera y no puedo pasarme ni el primer nivel. Es tan difícil que es absurdo. Bueno, a lo mejor es que se me da muy mal. Hey, ¿quieres jugar este nivel conmigo? Creo que puedo hacerlo mejor si me ayudas. Eh, no. Te digo yo a ti que no. Y perdí. Me rindo, nunca conseguiré pasar el nivel. En fin, gracias por intentarlo. De nada. Se pone triste, pobrecita. Yo siempre limpio bajo los cojines. Te toca a ti esta semana. No seas tan infantil, Hailey. Yo soy la que hace casi todo en la casa y lo sabes. Ah, es la chica de la granja. Tiene nombres, ¿sabes? Seguro que tú entiendes mi punto de vista. Siento mucho meterte en esto. Clay Haley se queja porque he pedido que limpie todos los cojines. Es porque los limpie la semana pasada. Deja de quejarte y ponte a limpiar, Hailey. ¿Por qué no lo conviertes en tu única tarea semanal? De acuerdo, tú ganas. Supongo que puede ser mi tarea semanal. Así que no habrá motivos para discutir. Gracias, Clay. Ha sido una gran solución. Hola, Lía. Hola, Clay. Adelante, adelante. ¿Cómo está usted? Estoy trabajando en esta escultura. Ven aquí, mira esto. ¿Lo ves? Estoy revelando la esencia en la madera. Una vez vas más allá, las capas exteriores empieza a parecer su verdadera naturaleza. Lo mismo pasa con la gente. Yo en realidad prefiero el aspecto de la madera virgen sin adulterar. ¿Me das un beso? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Es verdad! Vine al valle por primera vez de niña de vacaciones con mis padres. Supe que algún día volvería. Este lugar tiene un potencial artístico enorme. Aunque, bueno, no es fácil pagar las facturas siendo artista. ¿Por qué no montas una exposición en el pueblo? ¿Por qué no vendes tu arte por internet? Me interesante. Supongo que se podría empezar a convertir el pueblo pelicano en un destino artístico. Pero, ¿y si a nadie le gustan mis esculturas? Me rompería el corazón. Tengo que meditarlo bien. Bueno, gracias por pasarte, Clint. De nada. ¡Hola! ¡Oh, hola! Papá y yo estamos examinando varias muestras de suelos. ¡Vamos, únete! Nos iría bien algo de ayuda. ¿Puedes vigilar este vaso precipitado, por favor? Voy a por el último lote de muestras. ¡Enseguida vuelvo! Gracias por ayudarnos, Clay. Maru es una buena chica. Es mi princesita. Verá. No quisiera que nada se interpusiera en su brillante futuro. No sé si me entiendes. Sí, 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 te entiendo, sí. Piensa en ello simplemente. ¡Je, je, je! Espero que hayáis encontrado tema de conversación mientras yo no estaba. Sí, 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 lo hemos encontrado. Le estaba explicando a Clay cosas sobre las muestras que estamos examinando. Sí, 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 totalmente. ¿Verdad, Clay? No voy a decir nada. En realidad tu padre se ha puesto un poco raro. Bueno, vamos a valorar esta solución antes de que se nos cristalice. Vale. Mira, Clay, déjame enseñarte cómo se usa el equipo. A ver. Ay, ¿cómo voy a llegar a esa carta que hay detrás? ¡Peniel, rescate! Permítame ayudarle sin el Mulder. Qué mona, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tiene. Podría haberlo hecho yo solo y me puedo mover sin problema por mí mismo. ¿Te piensas que soy un enclenque? Clay, ¿no estabas mirando? Sí, has sido muy amable, Penny. Ojalá yo no se lo tomara tan mal. Solo intentaba ayudar. No, no, lo siento, muchacha. No debería haberme puesto así. Has sido muy amable al ayudarme. No hay de qué señor Mulder. Lo entiendo. Qué duro debe ser hacerse mayor. Prefiero no pensarlo. No es más que una etapa distinta en la vida. Por eso debemos respetar a nuestros mayores. Yo prefiero morir joven. Qué amable. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos tratar a nuestros mayores con el mismo respeto que esperamos recibir algún día. Bueno, ha sido interesante hablar contigo, Clay. Tengo que irme. ¡Adiós! El último del vídeo. ¡Trasnochando, eh! Pues sí, hijo mío. Toma, está fresquita. Darle una señorita al col. ¡Mala influencia! ¡Bah! La vida. El drama. ¿Alguna vez sientes que hagas lo que hagas, vas a fracasar? Como si estuvieras en un abismo sofocante sin poder ver siquiera la luz del día. Yo me siento así, haga lo que haga. No sé lo bastante fuerte como para salir de ese agujero. ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Bebe rápido, ¿eh? Una chica de las que a mí me gusta. Pero no lo conviertas en un hábito. Aún tienes todo el futuro por delante. Vaya, parece que mi hígado me pide que pare. Mejor dejarlo aquí. Ya nos veremos, Clay. Me encanta porque me sale el iconito ahora. De que voy un poco alegre y me baja la velocidad durante 20 segundos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Más pronto que tarde haré el segundo corazón. Atentos si os gusta el juego y quieren saber más. Un beso y nos vemos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.